¿Qué es la iniciativa de IBM? Es el evento más importante del año para los desarrolladores, los desarrolladores son una pieza fundamental para la estrategia de IBM, para todo lo que es el uso, la prueba y la utilización del open source y porque son el motor de la transformación digital.